Las declaraciones del presidente Gustavo Petro respecto al tema de la bienestarina, vaya tremendo tema en el que se metió el señor presidente Gustavo Petro, quien valga decirle pareciera no tiene idea cómo funciona el ICBF y cómo funciona la bienestarina en Colombia, cómo se produce, eso es a lo que me quiero referir. El presidente Petro en sus declaraciones el día de ayer, que para nada fueron fáciles de asumir, ha dicho lo siguiente, o más bien esto fue lo que ordenó él, ustedes saben cómo ordena el presidente Petro las cosas y cómo les va diciendo. Él ha dicho que se prohíba la compra de bienestarina para los niños, porque según sus declaraciones y su parecer, el alimento es importado. Dice él, cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error. El presidente Petro desde Mangangué, en el departamento de Bolívar, en medio del lanzamiento del programa Hoyas Comunitarias, verá a esa población que ha pedido que no se compre más bienestarina para la alimentación de los niños en Colombia. Dijo lo siguiente, cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es un producto de importado al por mayor. Hay un contratista y eso lo reparten a los niños donde no se la roban. Pues no, es lo que ha dicho Gustavo Petro. Pues increíble, porque realmente en Colombia, y hagamos precisión, frente a eso, para eso somos la obra de la verdad, qué es lo que realmente ocurre con la bienestarina. La bienestarina es un producto que primero que todo no se importa, como lo dice el presidente Gustavo Petro. Es un complemento alimentario de mezclas de vegetales que están enriquecidos con nutrientes, que usualmente son difíciles de cubrir en ciertas ciudades usando programas alimentarios en el país. Se produce la bienestarina en plantas de propiedad del ICBF, cosa que pareciera desconocer el presidente Gustavo Petro, ubicadas en los municipios de Sabana Grande, en Atlántico, y en Cartago, Valle del Cauca. Algunos de los ingredientes evidentemente son importados, lo que obviamente no puede llevar a decir que la bienestarina en su totalidad es un producto que lo sea. Algunos de los ingredientes de la bienestarina son harina de trigo, harina de soya, fécula de maíz, leche entera, fosfato, tricálcico, aceite en polvo de lunasa, hierro, aminoquilinado, vitamina C, zinc, bueno, entre otros, estos son los ingredientes que evidentemente de ellos algunos tienen que ser importados. La distribución se ha venido realizando de manera masiva desde el año 1976, años después de la creación del ICBF. Está presente en al menos 1.100 municipios de Colombia de los 32 departamentos del país. Lo que se sabe es que lo que se importa de la bienestarina no es su totalidad, pero sí algunos elementos como trigo, la soya y el maíz, debido a que no hay producción nacional, no a que se la roben o a otro fenómeno de los que apela el presidente de la República. Y pues ahí ha habido un gran debate alrededor de lo que ha dicho el presidente, porque pues evidentemente está fuera de contexto, la bienestarina no es un producto que se importe, como lo dijo el presidente Petro, y pues vaya a ver usted cómo cree que va a lograr el presidente sin una cartilla en mano, sin una dirección técnica respecto a la alimentación de los menores de edad en Colombia, que tiene una dificultad de acceso al alimento, cómo van a suplir la bienestarina, que tiene todos estos elementos que mencioné de un día para otro, y vaya uno a saber con qué alimentos. Lo que propone el presidente Gustavo Petro es que el ICBF le compre la producción de los campesinos de ciertos alimentos. Volvemos a repetir, la bienestarina es un excelente complemento, o por lo menos un gran alimento, por lo que trae esta cantidad de ingredientes que hacen posible una nutrición balanceada para las edades de los niños en Colombia.